Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, América. Qué gusto saludarles nuevamente a través de Cafema Noticias en este breve reportaje de Último Minuto. Estamos con una noticia en pleno desarrollo y es que se registró una nueva réplica fuerte del terremoto de magnitud 7.7 que ocurrió hace dos días en Japón. Exactamente la réplica que se registró hace menos de dos horas fue de magnitud 5.3 con una profundidad de tan solo 49 kilómetros. El epicentro se localizó esta vez en la latitud 37.5 norte y la longitud 141.5 este en el océano pacífico norte frente a las costas de Japón. Ciudades como Iwaki, Watari, Naimei, Iwanuma, Fujishima, Shiogama, Sindai, Tokio, Yokohama, las islas de Hushi y Jima fueron las más perceptibles ante esta réplica donde se sintió bastante fuerte según reportes de los usuarios a través de las plataformas digitales. Nosotros a través de Cafema Noticias estamos cubriendo esta noticia que está en pleno desarrollo y quisimos compartir nuevamente con ustedes. Regresamos para llevarles la actualidad informativa y las alertas sísmicas mundiales y justamente vuelvo y repito se registró un terremoto fuerte de magnitud 5.3 en el océano pacífico norte a unos 95 kilómetros exactamente al este sureste de Fujishima en Japón y este terremoto fue probablemente según la agencia sismológica alemana una réplica del terremoto de magnitud 7.1 que ocurrió en el océano pacífico norte a 89 kilómetros al sureste de Sendai el pasado 13 de febrero sobre las 14 y 7 hora local. Exactamente nosotros estamos cubriendo esta noticia. Gracias por confiar. Dios mediante nos encontraremos dentro de dos horas con una nueva alerta sismológica. A partir de ahora Cafema Noticias cada dos horas estaré emitiendo un boletín de informe de último minuto. Y recordarles que no se olviden suscribirse, aplicar la campana de notificaciones en la función de todas para que reciban nuestras alertas. Nos vemos dentro de dos horas con nueva actualidad informativa.